Bueno, brother, ¿cómo están? Buenos días. Y aquí nosotros como aliados del presidente Bukele para siempre decirle dónde es que él se está descuidando. Y como buenos aliados... ¿Dónde está Marcelo? ¿Dónde está Marcelo? ¿Dónde está Marcelo? Si la gente no ve la información en los noticieros de TCS, va a poner a Marcelo Larín, porque ahí está la información. Ahí está, brother. Como aliado de Nayib, le vamos a decir al presidente cómo es que sus funcionarios lo están vacilando. Miren, he encontrado, y no solamente aquí, sino que de las fuentes reales del Banco Mundial, cuáles son las proyecciones para El Salvador. Y aquí las vamos a tener. Solo quiero que te des cuenta. Costa Rica, el 3.9. Nicaragua, 3.7. Honduras, 3.4. Guatemala, 3.3. Y El Salvador tendrá un crecimiento de 2.5%. Que quiere decir que quien le está pasando el discurso y las notitas a Nayib, le está viendo la cara de Gualterengo. Porque no es como Nayib está diciendo. Y vamos a escucharlo al director del Banco Mundial. Estamos viendo 2.5% de crecimiento para 2024 para El Salvador, lo cual en comparación con los otros países en América Central, es un poco más pequeño. Entonces, están un poco rezagados y parte de esto también tiene que ver con las países de Estados Unidos. Ahí lo tiene. Ahí le están diciendo que el gobierno de El Salvador es el que va a tener el PIB más bajo de todo Centroamérica. Nayib, deja de estarte dando paja de Gualterengo y Romeo Lemus y los youtubers Medusa. Brother, ponete las pilas. Mira, te voy a dar otro ejemplo. Fíjate, fíjate lo que está sucediendo acá. Y hoy les mostramos desde otro lugar. Y hoy les mostramos esta otra parte. Los servicios sanitarios, donde los niños y niñas hacen sus necesidades. Ahí pueden ver en las condiciones en que estamos, en este centro educativo. Y en donde los niños de primera infancia hasta sexto grado tienen que venir a hacer sus necesidades fisiológicas en este lugar. Exigimos al ministerio que intervenga este centro educativo. Ahí lo pueden ver ustedes y estas son las escuelas que prometían Nayib. Pero en los spots que sacan Nayib se da cuenta que estas no aparecen. Nayib, no permitas que te estén viendo la cara de Gualterengo. Oíste, porque te están tratando de estúpido tus propios caballos de Troya. Los que te dicen que todo está bien, que hay escuelas. No, bro. Cuando bajas la ventanilla de la camioneta de lujo en la que te manejas, hay otro El Salvador. No le creas a Gualterengo, ni a Romeo Lemus, ni a los youtubers Medusa, brother. No está bien. Estas son las escuelas que hay en El Salvador. Una, dos o tres han construido de las cinco mil que prometiste. Y eso no es todo. Mira, aquí hay gente en El Salvador que tiene que organizarse, brother. O sea, con sus propios recursos están haciéndose puentes. Porque la genial idea que te dieron a vos de quitarle el FODES a los alcaldes impide que estén teniendo obras. Y mira, la gente se tiene que organizar. Este valorado en 40,000 dólares, completamente construido por la comunidad en Cantón Tutultepeque. El puente Las Vegas, el Cantón Tutultepeque. Y los amigos también, estos son amigos de allá del Bonete, que andan echando también la mano, diciendo que aquí estamos para colaborar. Así que... Y no es la primera vez que le presento videos donde ya la comunidad harta de que el gobierno de Nayib lo vive timando, mintiendo y solo poniendo luces LED. Y no hay obras. Y pasan pidiendo préstamos. Y préstamos ya está harta y tienen que empezar a organizarse. Brother, Nayib, la gente votó por vos. ¿Para qué les reservan los problemas? No para que ellos anden juntando para arreglar sus propias calles y puentes. Decirle a tus alcaldes de mierda que se pongan a trabajar. Dale dinero también para que hagan las obras. Decirle a los del Dow que se pongan a trabajar. Te están haciendo que hacer peor que Funes. Te están haciendo ver. Así que veamos parte de lo que decía el diputado del Partido Arena, quien replicó el discurso de mi ley, pero que viene adaptado a la realidad del Salvador. ¿Dónde están las obras? Veamos. Y por esa razón es que la deuda se vuelve inmoral, porque incluso salvadoreños que ni siquiera han votado por ustedes van a tener que pagar esa deuda. Incluso salvadoreños que ni siquiera han nacido van a tener que pagar esa deuda. Y por eso es irresponsable este tipo de endeudamiento que hoy se está teniendo. Y esto ya es una costumbre completa dentro de las sesiones plenarias. Ese exceso de deuda. Porque son cerca de 10 mil millones de dólares los que este gobierno se ha endeudado. Y que no se ven reflejados en el desarrollo que pueda tener nuestro país. En el caso de salud, por ejemplo, la deuda del Hospital Rosales, ¿a dónde está el Hospital Rosales? Cinco años pasaron ya. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se pueda construir este hospital para los salvadoreños y que tengan un mejor servicio de salud? Las escuelas que se prometieron construir, por ejemplo. ¿A dónde están esas escuelas que se iban a construir con los préstamos que esta Asamblea Legislativa aprobó? E incluso se pudiese decir ¿a dónde están las 20 escuelas que se iban a construir con la ganancia del Bitcoin? Yo creo que todos fuimos testigos de esos mensajes. Ahí lo tiene, brother. Entonces, Nayib tiene que estar viendo que hay alguien que lo está engañando y caballos de Troya le están diciendo que está bien y están destruyendo a El Salvador desde adentro. Así que, Bukele, ponete las pilas, brother. Porque si no, vas a terminar igual que Funes. Muchas gracias por todo. No me debe nada. Yo soy aliado de Nayib y por eso le expongo lo que sus medios oficiales le ocultan al pobre Nayib. Hasta pronto.